Si pudiera congelar los días que se van, para que quemara menos el incendio de la realidad, si la paz no fuera un lujo y no me alejaran de ti, si no pasara frío desnudo sin el disfraz que no elegí, si el mundo no fuera un infierno para la mayoría y no vieran cada acera el monte donde combatiría, si tus manos fueran mi cama cuando no pueda ver la luna, si cuando la luz se apaga no hubiera fuego en la mirada que a oscuras me busca, si la lluvia limpiara toda la mierda que se cree tesoro y las lágrimas de tu cara fueran la sonrisa por la que lloro. Si empatizar no fuera ilegal y no nos inundara la sangre inocente, si no supiera comienzo el final y no me odiaran por quererte, el vértigo no marearía cuando la oscuridad secuestra otro día al que no podrás liberar. Los atardeceres no interrogarían torturando, y la paz que tanto quieres no sería la guerra del cuándo. Y correría contigo como el niño que ignora que un día morirá sin necesidad de olvido para recordar la hora en que no sea un ojalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!